El programa de hoy está patrocinado por Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Cluípico, calidad y servicio de primera clase. Salón de belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distazzi Motors, tu concesionario onda en los palos grandes. En un país frágil que busca un nuevo destino. José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RTR presenta, por todos los medios, con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela, en nombre de Dios. Todos poderosos, estamos arrancando la transmisión de hoy, que corresponde la audición de hoy al martes 28 de marzo del año 2023. Vean ustedes, qué elegante, qué fino, ¿verdad? Este café es el empaque, el nuevo empaque de café Vila. Aquí está Vila, amigos. Que es el café de por todos los medios. Uy, qué rico. Es un gran café, amigos. Háganme caso, llamen para que se lo lleven. Este café. De hecho, cuando se lo entregan, está recién tostado y recién empacado por mis amigos de Vila. Aquí está el número para que llamen, 04-12-254-2672. Como ya viene Semana Santa, ayer les mostraba este arreglo de nuestros amigos del vivero Las Terrazas. Lo tienen ya en su Instagram, este mismo, ¿verdad? Que para Semana Santa, que ya arranca, lo decíamos ayer. Este viernes, creo que se llamaba así antes, viernes del concilio, que comienza el peregrinaje de María, el dolor, el sufrimiento. Cristo se despide de sus apóstoles, etcétera, porque el domingo es Domingo de Ramos. Ustedes saben, los caraqueños, la tradición que tenemos de nuestro Nazareno, el miércoles, el Viernes Santo. Esto, pues, que de hecho no, las iglesias están cerradas ese día. Pero después está el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección. Las iglesias las ponen muy bonitas. Bueno, todas esas iglesias que están en el municipio de Baruta, saben que cuentan, ¿verdad? Con el vivero Las Terrazas, que en su Instagram lo tiene todo para ustedes, vivero de terraza. Buenos días, de parte de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación. Catherine Manzano está en la Gerencia de Producción de la Emisora. Érica Mendoza Tobar está en la producción ejecutiva de nuestro programa. Génesis Rodríguez hoy nos acompaña en la producción. Y Julio Pinto está en el máster. Recuerden, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta. Solo Dios basta. Esto se llama Por Todos los Medios. Junto a Radio Caracas, creando el hábito de ver y escuchar radio. Por Internet, mi cuenta Twitter, arroba Mingo, guión bajo uno. Allí me pueden escribir lo que deseen. También aquí los saludamos y estamos conectados en Instagram, Mingo Blanco TV. Esa es la cuenta, Mingo Blanco TV. Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube. Allí es gratis, es gratis, amigos. RCR 750. También nos identifican en todas las plataformas a través de esas siglas. Las RCR 750, únicamente en TuneIn, 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 nos consiguen a través de o por Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿viste cómo están destiñéndose las paredes que pintaron a Cenadita en la autopista Francisco Fajardo? Sí, esas mismas, Mingo, las de los petroglifos y los indígenas y que pintaron para poner bonita a Caracas y disimular la mugre del trayecto. Esas mismas, no, niño, que se estén destiñendo o que a las paredes las estén grafiteando o escribiéndoles groserías. No es lo que me mortifica. Eso lo sabíamos desde el mismo instante en que vimos a las cuadrillas agitando los cuñetes. Ese era uno de mis reclamos cuando me enfurruñaba comentándote el asunto, Mingo. Pero me mortifica, lo que me mortifica, el monto que se chupó ese proyecto, ese proyecto que duró, lo que dura un pedo, un pedo, un pedo. Dije pedo como los españoles, pedo en un chinchorro. Joda. Me mortifica el monto. Pero, mi amigo, no eran dos lochas, como todos los venezolanos suponíamos, que no era prioridad, como también reclamábamos, que se llevó una boloña de dólares que, repito, repito, se necesitaban para otros asuntos vitales, los servicios de nefrología de algún hospital, por ejemplo, o las ambulancias con gasolina para que las parturientas con ataques de preeclampsia no se mueran cuando requieren un traslado. Pero, ¿no crees tú, chico? Pero, pero, no, 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 había que pintar murales en la autopista y había que poner una escultura espantosa de un huaycaipulote a la altura de Bellomonte. ¿Con qué intención? Bueno, Mingo, no sé, no sé, pero me parece que con todos estos pozos sépticos que se están destapando en PDVSA y en otros organismos, podemos intuir cuál fue la verdadera intención. Y no creo que haya sido precisamente embellecer la ciudad. Mira, Mingo, ayer, ayer, justo por todo este revuelo de la corrupción en Venezuela, más la lista de los nombres de los que están involucrados en esta megabanda criminal, sacaron unos papeles con las órdenes de pago de estos trabajos de ornato, que, te repito, no eran prioritarios, mucho menos necesarios en un país donde la luz falla a diario, Mingo. Los montos son para ponerse a llorar, mi amor. Claro, si comparamos esa cantidad con las cifras que los ladrones del chavismo se han cogido, esos pagos parecen casi, casi, casi una propinita de las que seguramente estos bichos pueden haberle dejado a alguna de sus muñequitas bendecidas, afortunadas y explotadas luego de los favores recibidos. Eso sí tú sabes cómo es lo que es. Pero, igual, igual, retuerce el alma, Mingo. Porque con la pelazón en la que está hundida la gran mayoría de este país, este proyecto de los murales y del huayca y purote, hubiera podido engavetarse sin ningún remordimiento, óyeme bien, y disponer esos recursos para acondicionar el Hospital Vargas o el Jota M de los Ríos. Aquí hay mucho hospital en que esos dólares hubieran representado alguna mejora considerable en el número de vidas salvadas. ¿No te parece? ¡Ay, mi hijito! Lo más triste es que no nos van a alcanzar los años, Mingo, para conocer el verdadero monto de lo que estos ladrones nos robaron. Apenas nos estamos enterando de lo que se llevaron de PDVSA. PDVSA. Sin retroactivo y sin contabilizar los años de corrupción durante la gestión del insepulto. Faltan otras empresas básicas, Mingo, donde también estos ampones clavaron sus colmillos todavía. Hay mucho oro, mucho hierro, mucho mineral que el régimen debe estar comercializando sin importarle que las cuentas no estén claras y las arcas que se llenen sean de otros, mi amor. Ahora es cuando, Mingo, ahora es cuando seguirán apareciendo papeles y órdenes de pago empresitas fantasmas recién creadas que, por estupideces como pintar un muralito en cualquier calle de Caracas, recibieron de PDVSA, escúchame bien, de su Dirección de Desarrollos Urbanos, una transferencia que le cambió el estilo de vida al propietario. Seguirán saliendo, Mingo, a flote, muchos guisos en los que PDVSA metió su cuchara. Ayer fue el turno del guaycaipurote y de los murales, ¿verdad? Pero va a continuar el desfile de proyectos ejecutados con materiales de pésima, de pésima calidad, que por cuyos costos cualquiera juraría que empleara un mármol de Carrara, mi amor. ¿Hasta cuándo, Dios mío, cambio y fuera? ¡Está vinculando! Acuaprados, amigos, ellos están en Galerías Prados del Este. Usen este servicio de embotellamiento de agua. De verdad lo recomendamos. Están en Galerías Prados del Este, repito, y en su Instagram lo consiguen todo con cuacua-prados, tan limpia y pura como un cristal. ¡Mujer! ¿Qué tal? ¡Hombre! Hola, José Domingo, buenos días. ¿Cómo estás? Ayer no conversamos, pero... Ayer casi no conversamos. Era necesario escuchar a Maybord de principio a fin. Me comentaron mucho esa conversación con Maybord Petit, Mojero. Y nos dijeron, Goncha, la invítenla pronto, porque quedaron algunas cosas allí en suspenso, que ella mencionó, además. Sí, sí, sí. Porque, además, yo creo que era necesario precisamente darle, concederle, mucho más tiempo del que normalmente tiene el segmento de la entrevista. Porque, aunque uno no quisiera, sigue siendo noticia los casos de corrupción, Mingo. Y entonces, te estaba escuchando con muchísima atención. Bueno, yo siempre te escucho con mucha atención porque me interesa conocer qué es lo que dijo, lo que te contó tu vecino. Sí. Pero es una reflexión muy válida porque ayer, ayer, precisamente, apareció información sobre estas obras del cacique Huaycaipuro que está instalada en la autopista Francisco Fajardo. Y la información la suministraba el periodista Román Casmacho en un hilo que publicó en Twitter. Sí, y a mí me pasaron las fotos de la orden de compra. Yo no sé si las pasé a ustedes. Yo se las pasé a ustedes, creo, en el grupo. Vamos a buscarla, Mingo, porque la orden de compra... Les pasé otra cosa de Citgo y de PDVSA, que es noticia, que no sé si quieres que comentemos. Ahí les pasé el memorándum. Sí. Pero, bueno, ordenemos, disculpa que te haya interrumpido con esto. No, 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 es que tenemos muchísima información. Aquí está, sí, el memorándum de lo de Citgo. Tenemos... Y les pasé lo de... No, esta es la foto del monto de la... De cuánto se había invertido, o cuánto venen presupuestados, o cuánto pagaron por esta obra del Huaycaipuro. Pero ayer Román Casmacho en su hilo de Twitter comentaba, y sobre todo a propósito de esta corrupción en PDVSA... Exacto, esa. Sí. ¿Me la pasaste a mí? No, aquí está el grupo de por todos los medios. Ah, chico, parecemos... Pareciera que estuviéramos en la sala de la casa... Sí. ...hablando. Vamos a volverlo a pasar para ver si Génesis nos ayuda y la colocamos. Sí, sería interesante. Mira... Yo creo que rescato lo que decía tu vecina en cuanto que estos son los montos de este tiempo para acá, pero los montos de... Los montos del hacia atrás también es importante que los mantengamos, que... Claro, claro, claro. Entonces... Por eso, con May, por si hablamos mucho de Rafael Ramírez, la administración de Rafael Ramírez. Claro, claro. Yo le mencioné a este señor que murió, creo que murió en Cuba, este... Que estuvo al frente de PDVSA... Araque. Ali Rodríguez Araque, claro. Y uno se olvida de Jordani, y uno se olvida de Tobías Nóbrega, y uno se olvida de tantos nombres. No, no, no podemos olvidar. Es para el álbum de Barajita. Para el álbum de Barajita, amigo. Claro. Que pudiera sonar a chiste, pero de repente pudiéramos tener un coleccionable que sería importante para... Para el mundo entero. Para esa partilla de memoria, sí. Para esa memoria que se nos va desvaneciendo a medida que van apareciendo casos más escandalosos, porque aquí pareciera que un caso escandaloso... El álbum de la corrupción en Venezuela. Sí, eso sería un exitazo. Claro. Con la cantidad de venezolanos que hay fuera del país. Pero voy a cerrar este punto. Ah, disculpa. El caso este de corrupción que salpica al Guaicaipuro y salpica al ingeniero Juan Rodríguez, según comenta Román Camacho en su hilo, quien informaba que hay una denuncia por todas las ferreterías y todos los proveedores de los materiales, que este señor sacó los materiales y no pagó. No pagó. E incluso están comentando que el caso fue planteado al Ministerio Público y por razones que se desconocen, este caso no prosperó, no lo han investigado como se esperaba que se investigase. Camacho explicaba que este funcionario chavista tiene la denuncia ante el Ministerio Público, abro comillas, pero el proceso se encuentra paralizado porque misteriosamente el sistema judicial interrumpió el proceso que llevaba a cabo la Fiscalía. Misteriosamente. Además destacó que Rodríguez usó su empresa, por eso me llamaba tanto la atención lo que te decía tu vecina, su empresa Construcciones Leirol, CA, para adquirir los materiales y les decía que era una obra del gobierno, que él era viceministro y al tener los recursos les pagaba. La deuda ya asciende a 150 mil dólares, que es un poco también uno de los delitos con los que imputan a estos detenidos por caso de corrupción, alardeamiento. Sí, eso es uno de los delitos con los que están imputados. Pero bueno, dicho esto, después retomamos más adelante todo esto. Sí, estamos al aire. Solo que se resetearon los equipos y ahorita lo volvemos a poner para que vayas viendo cómo va la transmisión. Hay una información reciente de acerca de más de 30 muertos en un incendio, una estación migratoria llena de venezolanos en México. Eso fue en la frontera, sí, al menos 37 migrantes murieron en este incendio y se estima que la mayoría son venezolanos porque ese centro de migrantes estaba lleno de venezolanos. Eso fue en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. En la zona del siniestro, que está cerca del río Bravo, que divide México y Estados Unidos, según EFE, constataron decenas de bolsas que contenían los cadáveres de los migrantes que perecieron en el incendio. Ayer estaban comentando, comentaba, se lee en la nota cómo había, parece que en los alrededores de este instituto o de este centro de reclusión de migrantes, ahí estaban tratando la policía de despejar un poco de los migrantes que no estaban dentro del centro, pero que recorren las calles pidiendo limosnas por la situación en la que se encuentran. Las autoridades, incluso mexicanas, estaban esperando hoy la explicación del caso y los pormenores del caso, los están esperando que los diga, que los comente el presidente mexicano. Tú sabes que él hace siempre sus alocuciones mañaneras, entonces están esperando que la información la conceda el presidente de México, Manuel López Obrador. Bueno, lo cierto es que las imágenes que reseñan en algunos portales de noticias son realmente lamentables. Muy lamentables. También tenemos información, Mingo, sobre las protestas que se realizaron ayer de los trabajadores. Viste que la Guardia Nacional paró, detuvo, ¿no? A los que venían para acá, para acá, para acá. ¿Cuánto le pagan a un Guardia Nacional? Porque yo no sé si en vez de estar deteniendo las protestas deberían estar uniéndose a ellas y protestando junto con los maestros, con todos los gremios de trabajadores que están reclamando el salario que merecen para poder vivir, que debería estar marcado en lo que se cubre la canasta alimentaria. ¿Qué esas consignas que usaron ayer? Tenemos imágenes que podemos ir viendo. Tenemos incluso imágenes de la abuela del casco rojo. Que estuvo con nosotros aquí el jueves pasado. Que estuvo con nosotros recientemente. Y hay también videos del señor del papagayo que se ha venido a las protestas. Volvió. ¿Qué comentabas? Que te interrumpí, yo también te interrumpí, Mingo. ¿Qué ibas a decir sobre las protestas? El contraste grosero que hay entre lo robado y lo que necesita esta gente que está en las calles y mi misma vecina hablaba y ponía el ejemplo de unos hospitales, el Vargas, el JM de los Ríos, el resto de los hospitales. Esta gente se cogió el dinero, se robaron el dinero. Entonces, bueno, wow. El resto de los hospitales del país. Sí. No me acuerdo si lo comentamos, pero hubo un caso reciente de una señora, que lo comenta tu vecina, la señora. Es un caso de una señora que le da un ataque de preeclampsia y la ambulancia del hospital a donde la llevaron en primera instancia no tenía gasolina y la señora se muere, Mingo. Entonces, esas cosas ocurren en el país, mientras por otro lado se pierden 3 mil millones de dólares, 3 cantidades, bueno, y nos quedamos cortos, siempre hemos dicho que nos quedamos cortos, pero, bueno, los trabajadores públicos y los jubilados de Venezuela ayer protagonizaron nuevas protestas en contra no solamente del pago mísero que reciben, sino también contra el régimen, porque aprovecharon todos estos casos de corrupción para levantar algunas consignas contra, bueno, si hay plata para robar, pero no hay plata para pagar, ¿no? Exacto. Hay dinero para estas extravagancias y estos aviones y estos gastos superfluos que se da a esta gente que ha robado y no tenemos para comer. De hecho, también hubo una protesta de estudiantes universitarios, pero contra Tibisay Lucena, y parte de su consigna era usted no sobrevive con los 25 dólares que les pagan los profesores. Y este grupo de estudiantes de la central también acudieron, se unieron un poco a esta protesta y se plantaron frente al despacho de Tibisay Lucena porque, bueno, la idea era reclamar no solamente el salario de los profesores, sino las becas que les otorgan, los comedores que están vacíos, la falta de transporte estudiantil para trasladar a estos muchachos que a duras penas reciben clases. Entonces, mira, bueno, Mingola, yo me imagino que las protestas van a continuar. Es lo que está previsto incluso para esta Semana Santa. Han dicho que no se van a detener porque vengan los días de la Semana Santa, los días santos. Y pues sigue planteando, algunas centrales obreras están planteando que el salario mínimo debería ser de al menos 400 dólares. 400 dólares, ¿eso surgió de dónde? ¿De la OIT? Esa es la propuesta que hace la gente de las centrales obreras que se llama ASI. Y es la que le han planteado, que es la alianza sindical independiente, es la que le han planteado a la OIT para que respalde esta propuesta de un salario mínimo de 400 dólares. ¿Por qué no aumentan el salario mínimo en el país? No se sabe. Sin embargo, ayer el Banco Central de Venezuela, en un nuevo intento por frenar la divisa, la devaluación en el mercado negro. Ah, en el mercado negro. En el mercado, en el tipo de cambio oficial se mantuvo, se movió. Ha tenido una variación, pero el Banco Central lo tiene muy frenado el dólar. Y ayer vendió 75 millones de dólares a la banca para tratar de contener no solamente el tipo de cambio oficial, sino también tratar de contener al paralelo, que es el que ha llegado a 25 bolívares, Mingo. Llegó incluso, llegó a estar en 25.75 en el mercado paralelo. En el tipo de cambio oficial, 24.40. Lo que les decía de Citgo, que no sé si podemos ver el memorándum que les pasé en Reuters, hubo un juez, amigos, que concedió derecho a cuatro acreedores de embargar Citgo, si cambian las sanciones, ¿no? Una decisión que creo que se tomó el jueves y representa el último golpe, el más reciente golpe a los esfuerzos de Venezuela para evitar la ruptura de Citgo, que por cierto, los colegas de Talcual hablan de esta junta ad hoc de PDVSA que va a apelar esta nueva decisión de la Corte de Delaware contra Citgo. Y ahí estaba el memo. Sí, la decisión la se ha tomado. No sé si lo estamos viendo, si eso se está pasando. La decisión se habría tomado este jueves y representa el último golpe a los esfuerzos de Venezuela para evitar la ruptura de Citgo. También ya para ir más o menos cerrando, bueno, no podemos ir cerrando porque todavía queda muchísima información. Queda muchísimas cosas. En cuanto a estos casos de corrupción que están diciendo, entre otras, remarcan la opacidad en la investigación. Ya hablan de 25 detenidos, pero también estaban comentando la información que, o lo que comentaba Diosdado Cabello, que estos bienes serán rematados. Y ahora van tras absolutamente todos los funcionarios públicos que hayan hecho un espolio a la Nación. Él decía, Diosdado, que los bienes incautados a funcionarios van a ser subastados para beneficio del pueblo. Bueno, vimos unas imágenes de aviones que estaban decomisando y unas cajas fuertes donde aparecían las pacas de los dólares. Pero eso, ¿quién certifica que eso lo van a dar a la justicia? Mi vecina me decía, eso lo reparten entre ellos. Diosdado Cabello, mingo, Diosdado Cabello. Y bueno, ya para ir más o menos cerrando, la Comisión Nacional de Primaria aprobó el formato para la recolección de firmas en apoyo a los candidatos y también están evaluando la posibilidad del voto de selección múltiple en el proceso. Incluso esa recolección de firmas para apoyar a los candidatos que no van por ningún partido, se mencionaba. O sea, dos noticias de suceso muy lamentables. Lo de las tiroteas en Nashville. Nashville está en Tennessee, ¿no? Sí. Oye, otra vez ahí en Estados Unidos. Eso es toda la semana. Hay imágenes de la muchacha que se sentía... ¿Era no un muchacho o una muchacha? Era una mujer... Es que uno no sabe ya ahorita si es mujer o hombre. No, era una mujer transgénero que se creía vestida como hombre. Hay momentos en donde la Cámara de Seguridad la capta. En la escuela donde entra precisamente armada con un rifle comprado legalmente y asesina a tres niños de nueve años y a tres profesores. Incluso la directora del plantel de la escuela. Las víctimas en su mayoría, tres niñitos de nueve años y la directora y dos maestras. La... Tenía planificado ir a otro colegio, pero desistió porque tenía mejor seguridad. Es que parece que ella había estudiado en ese colegio, tenía algún tipo de rencor y tenía el plan y tenía el esquema de por dónde... Sí, la policía actuó y la... Y bueno, la muchacha, esta señora cayó, pero tenía plan de atacar otro lugar. Pero había desistido debido a que la otra escuela que quería atacar estaba muy bien custodiada. La persona, la atacante fue reconocida o fue identificada como Audrey Hale, de veintiocho años. Y en algún momento, como señalan los medios, fue estudiante de la escuela. Y ella misma se identificó como transensual, ¿no? ¿O eso lo sacaron de las redes? Porque al principio decían que era un hombre, después se dieron cuenta que era una mujer. La policía le encontró el manifiesto y los mapas de acceso a la escuela. Se cree que ingresó abriendo fuego por una de las entradas laterales. Y otro de los casos que es noticia en el país es el femicidio. Ya lo nombren así, el de Natharek Marín. La autopsia. La autopsia revela que hubo estrangulamiento. La familia sigue insistiendo que hubo abuso sexual. Abuso sexual. Y Tarek William Saab, el fiscal del régimen, solicitó la orden de aprehensión contra los presuntos asesinos. Los familiares aseguran que la joven madre fue víctima de abuso sexual durante su salida a la playa. Ayer circulaban por algunos medios que según una persona que prefirió no ser identificada de la morgue, aseguraba que la fecha de la data no corresponde. Pareciera que la muchacha no murió al mismo día que desapareció, sino unas horas, unas cuantas horas después. Así que este caso continuará domingo. Se acabó la visita porque vamos a hablar con Froilan Barrios. Pero eso será en momentos porque vamos a identificar. Enseguida regresamos por todos los medios. Conmigo. Amigos, vamos a hablar de la pastelería del Corzo y los huevos de Pascua ya están listos porque es tradición. Yo no sé si ustedes los esconden, si ustedes... Lo cierto es que hay un cuento, pues, ¿no? Creo que en años anteriores les hemos relatado toda esta historia que ustedes en distintos portales puede buscar la historia. Si puede googlear, ahí lo tiene todo, pues, de los huevos de Pascua. Yo no tengo tiempo para echar el cuento, pero usted los va a esconder y los chamos lo van a disfrutar. Hasta adultos entran en el juego porque hay hasta sorpresitas dentro de los huevos de Pascua. Porque yo les mostraba ayer la pastiera y ahora también vamos a mostrar pronto de nuevo la colomba de Pascua. Porque la pastelería del Corzo es eso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Usted, hoy es martes. Fíjese una cosa que le voy a decir que es muy importante del Salón de Belleza Charena. La puntualidad. Y entonces, por eso, yo la invito a usted, mi querida amiga, que haga su cita. Usted hace su cita, por ejemplo, para mañana miércoles. Y le dice a Teresa, a las muchachas que la van a atender allí. Yo voy mañana a mediodía. Y usted puede tener la plena certeza que la están esperando a mediodía. Porque la impuntualidad de una persona se refleja muy vivamente en la mente de quien la espera. Y entonces usted entra al Salón de Belleza Charena, que tiene perfume de mujer bonita. Y entonces ya usted, al entrar con ese perfume que hay en el ambiente del Salón de Belleza, bueno, ya dice, pero es que yo voy a quedar de alfombra roja. Y es lo que usted logra cuando viene al Salón de Belleza Charena. Haga su cita. Con puntualidad la vamos a esperar. 0414-222-6577, Galerías Prados del Este, Salón de Belleza Charena. Con todo cariño y Produzca. Nosotros le hemos estado mostrando, amigos, la cantidad de guantes, por ejemplo. Pero es que podemos mostrarles todos los implementos certificados internacionalmente. Porque esa es una de las cosas muy importantes que hacemos énfasis en la publicidad de Produzca. Porque eso es una garantía ya que está implícita en lo que usted va a adquirir para el cuidado y la seguridad de su personal. De los obreros, de los trabajadores, en los distintos sitios de trabajo. Porque usted puede estar trabajando con sustancias químicas. Pero puede estar trabajando también con altas temperaturas. Pero puede estar trabajando también con unos ruidos. Entonces, todos esos implementos para la protección óptica, las manos auditivas, la cabeza respiratoria, al cuerpo, los encuentra en Produzca. El catálogo, www.produzca.com, instagram, arroba produzca.ve, seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Un lugar de encuentro con talentos venezolanos, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios. Con Mingo. Otro nivel. Y qué mejor que hablar con nuestro gran amigo, Froylan Barrios, de todas estas cosas que están pasando. Froylan, un gran abrazo para ti, para toda tu gente. Mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Está allí? Está allí, pero no... Esas cosas pasan, no es normal. Sí, Froylan tendrá apagado el micrófono en su equipo. Vamos a tratar de conversar con Froylan Barrios, amigos. Ustedes lo conocen, tiene toda una trayectoria, desde que estuvo en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, asesorando distintos sindicatos, agrupaciones que tienen que ver con la... en distintas etapas de la problemática de los trabajadores en nuestro país. Froylan Barrios, mujer. ¿Sí? Sí, cómo no, estamos acá pendientes. Ya tenemos a Froylan. Froylan, un gran abrazo, un gran saludo para ti, para todos los tuyos. Igualmente, Mingo. Mira, yo decía que qué mejor que hablar contigo. Los venezolanos hemos estado... Yo no sé si últimamente, pero últimamente como que más. Hemos estado insertos, hemos estado bombardeados por una gran cantidad de noticias que tienen que ver con montos groseros y vulgares de corrupción, de robo a la cosa pública. Y no han dejado las manifestaciones en la calle, no han cesado, no han mermado ayer nuevamente. Y hubo consignas que Erika y yo estábamos comentando aquí. Esto no es bloqueo, esto es saqueo. Había otra que decía, sí, hay para robar, hay para pagar. Y yo quisiera una reflexión tuya que involucre esos dos aspectos que golpean tanto al ciudadano venezolano. Las cifras monstruosas, bestiales de la corrupción y las penurias que pasa la gente en la calle, en los hospitales. Se muere la gente, la gente come una vez al día, los maestros, la gente de la salud, los estudiantes mismos en general, la mayoría de los venezolanos pasando roncha, mientras estos tipos que se cogieron el país para ellos, bueno, se dan la gran vida. Bueno, sí, efectivamente. Es bloqueo, es saqueo. Ahí está desenmascarando todo lo que ha venido el régimen teniendo como propaganda, que son las sanciones, que por culpa y todas las risibles excusas de que no es real, como decía la ministra de Educación, encierra, pues, que para los trabajadores venezolanos están frente a un gobierno corrupto, que se reafirma, bueno, con los 3 mil dólares que después llega, ¿cómo se llama? Germán Escarra, y dice que son 23 mil y después se echa para atrás. Pero bien sabemos que en Venezuela los relatos de las diferentes instituciones financieras se hablan, pues, de que en Venezuela se han extraviado durante estas dos décadas más de 300 mil millones de dólares, lo cual indica, pues, el tamaño, el volumen, y que los trabajadores no están dispuestos a seguir aceptando excusas y le están exigiendo, bueno, o se sientan a discutir, no solamente el salario, porque la gente cree que genera más salario, es todo el concepto del trabajo para mejorarlo en Venezuela. ¿Cuánto debe ser el salario mínimo? Aquí, Erika, me está pasando una información que está en tal cual. Sí, de 18 sindicatos que avanzan en la creación de la plataforma Salario Digno de Venezuela. Salario Digno. Salario Digno Venezuela, y hay un planteamiento de la central ASI que solicita que el salario mínimo arranque, al menos, que creo que se lo plantearon a la OIT, sobre los 400 dólares mensuales. Sí, efectivamente, mira, de la reunión del foro social que se dio en Margarita, salieron algunos acuerdos que era conformar un comité, entre varias actividades, un comité que discutiera parámetros para definir el salario. Bien, sabemos que la referencia lo establece la misma Constitución, el artículo 91, que indica que el salario debe ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria, la canasta básica de alimentos. Y si a eso vamos, bueno, alrededor, según las consultoras que estudian la materia, está alrededor de los 450, 480, bueno, por eso es que esa cantidad se acerca, ¿no? Pero, seamos claros, pues, seamos sinceros, el gobierno no quiere otorgar absolutamente nada. Y los trabajadores se encuentran ante la disyuntiva de que no es una democracia, es una dictadura. Por ejemplo, vemos la huelga general que se está haciendo en Francia, y al presidente Macron, más allá del régimen presidencialista, que es la quinta república francesa, bueno, se va a tener que sentar a discutir el tema, o las protestas que hay en Israel. Israel, bueno, Netanyahu tuvo que echar para atrás. Claro, tuvo que echar para atrás, porque hay instituciones democráticas, más allá que el gobierno es definido como ultraderecha. En Venezuela tenemos un gobierno que se dice, entre comillas, revolucionario, y que se dice obrero, pero lo que hace es tirarle a la policía los cuerpos de inteligencia, como dice hoy claramente Amistía Internacional, el uso excesivo, se le inventan expedientes, porque combinan los aparatos de, bueno, Sevin, todos los aparatos policiales para perseguir, y luego el aparato judicial le tira, pues entonces, sentencias, o los pone presos a esta gente. Entonces, a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, como en efecto, hay aproximadamente 10 o 15 que están pagando penas simplemente por protestar. Entonces, es la paradoja que hay, donde en instituciones democráticas hay vías, hay diálogo social en Venezuela, no. En Venezuela es un parapeto. Y la OIT, al menos en la última reunión que hubo del Consejo de Administración, que terminó hace 15 días en Ginebra, acordó por fin, pues, la presencia, conjuntamente con la representación de los trabajadores y los empresarios, acordó la presencia de un funcionario de la OIT, o sea, que ya debe estar en Venezuela. Si no ha llegado, pero va a haber un funcionario o una oficina de la OIT que va a poder, bueno, registrar lo que ya es obvio, que es un gobierno que continúa violando todos los convenios internacionales, que se parapetea, pues, en campañas publicitarias de que todo está bonito, pero que en realidad, bueno, tiene el último salario a nivel, no solamente continental, a nivel mundial. Nadie en el mundo, ni Burundi, ni ningún país africano, que son las economías más atrasadas en el mundo, ¿no? Un trabajador gana cinco dólares mensuales, centavos de dólar diario. Entonces, imagínate, pues, la cruda realidad que está conociendo la comunidad internacional. ¿Cuál es la razón final por la cual el régimen no cede y no habla? ¿Estás esperando el primero de mayo? ¿Qué es lo que está esperando para que haya un pronunciamiento oficial del régimen en cuanto a esto? Bueno, primero, es el gran fracaso de su política económica. La razón fundamental es que el régimen escogió para los trabajadores, tomó a los trabajadores como una especie de señuelo, es como el bandido que secuestra y le pone un precio a la gente. En este caso, el precio que le pone al mundo es que es pagarle poco al trabajador. Entonces, es presentar el salario mínimo o el ingreso, más allá de lo que es el salario y los bonos que el gobierno da, más barato del mundo. Y pretende, entonces, colocar como excusa, decirle, aquí tengo secuestrados a los trabajadores, pero no les aumento porque usted, señor del imperio, no me paga a mí, no me quita las sanciones. Como no me quita las sanciones y el oro está ya en Londres y, bueno, y la Unión Europea tiene una persecución. Entonces, bueno, aquí tenemos estos tres millones de trabajadores que están en el sector público, que están secuestrados, cinco millones de jubilados y pensionados, entre Seguro Social y Amor Mayor, que también tienen esos ingresos irrisorios. Y hasta que ustedes no nos quiten todo, entonces no nos vamos a dar resultados. Eso no es verdad, porque antes de que estuviera Maduro incluso, nosotros con FADES, el Frente Autónomo en Defensa del Salario, hicimos dos jornadas de protesta nacional, inmensas, en todo el país. Y estaba Chávez y el Bolívar, pasamos del Bolívar al Bolívar fuerte. Y luego, bueno, después del 2013, que ya yo lo llamo la década perdida, porque a partir de abril, dentro de 15 días comienza oficialmente, porque Maduro tuvo un interregno desde la muerte de Chávez hasta asumir su mandato en abril. Bueno, tenemos una década perdida, porque la involución peor que ha tenido el pueblo venezolano en su salario, en su ingreso, ha sido precisamente en el gobierno del sindicalista del metro. Ha sido la peor involución, no solamente del salario, de toda, ha precarizado por completo toda la relación salarial que puede haber entre los trabajadores y un patrono y un empleador. Y curiosamente, del lado del empresario privado, que es a donde son los oligarcas, que es los que menos reconoce los derechos de los trabajadores, los salarios rondan alrededor de 150 dólares mensuales. Es el promedio que hay. No quiere decir que sea todo el mundo pague eso, pero en general en el sector privado está pagando mucho mejor que esto. Entonces, todo eso, toda esa patraña de que Venezuela está bonita, que se mejoró, que los conciertos musicales, que todo, bueno, ya se demostró, bueno, con esa trampa, con esa realidad de corrupción de 3 mil millones, se robaron el petróleo, más lo que lo han hecho, y todas las denuncias de corrupción que hay en el país. Sí. Freulem Barrios nos acompaña hoy acá en Por Todos los Medios. Tenemos que hacer un breve paréntesis, amigos, y vamos a identificar un intervalo, y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios, conmigo. Vamos a hacer algo en la publicidad de Distaci Motors. No vamos a ir al Instagram de Distaci Motors, sino vamos a ir al Instagram de Motobike Center. Acompáñenme un momento para que ustedes vean, porque el departamento de motocicletas de Distaci Motors está identificado en Instagram como Motobike Center. Aquí está. Aquí lo tengo. Fíjense, yo fui e inmediatamente lo tengo aquí. Porque hay un video, que ojalá, yo quiero que ustedes lo vean, y es una moto muy cómoda, muy versátil, muy rendidora. Es la moto ideal para realizar tus trabajos o simplemente para movilizar. Y tenemos, y esto es una gran noticia de Distaci Motors, tenemos sistema de apartado. Qué bueno esto que ha regresado. Sistema de apartado. Tú puedes venir y puedes reservar tu moto ya, antes de que se acaben, porque van a volar, estoy seguro. De hecho, están volando, pues eso me decían el viernes en Distaci Motors. Ahí tienen esta HJGTL 2023. Tremenda moto. Porque Distaci Motors, también, además de concesionario y taller Honda, además de concesionario autorizado JMC, tiene todas las motocicletas que tú necesitas y que estás buscando. Un número para que conversen con ellos, 0212-285-7779. Y estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Nos recuerda que es muy importante, amigos, que cuando nosotros nos sentemos frente a un volante, estemos conscientes de la responsabilidad que significa estar frente a un volante, que es conducir tu vehículo, conducir tu carro, conducir tu moto también, por supuesto. Y ahí tiene que haber una convivencia en el tráfico, en el tráfico que nosotros los venezolanos sabemos que no manejamos bien, que no cumplimos con las cosas tan elementales como el cinturón de seguridad, estar hablando por teléfono mientras usted está manejando. No lo haga, por favor, porque se puede producir una desgracia. La puede producir usted o a sí mismo y lo va a lamentar. Comerse la luz, wow, eso ya es algo cotidiano en nuestra ciudad capital. Vamos a evitar. Ese es el llamado que hacen nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Mucho más que gasolina. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. La mayoría de las preguntas de nuestros amigos del chat giran en torno a lo del salario mínimo y nos están recordando precisamente aquí también a través de Mingo Blanco TV que hace poco estábamos comentando unas declaraciones del economista José Guerra que le decía, había implícito un mensaje para los trabajadores que no solicitaran un salario mínimo que se sabía de lleno y de entrada que el régimen no iba a cumplir. Entonces yo no sé cuál... Nosotros lo comentamos aquí, mujer, no sé si te acuerdas, pues, ¿no? Porque yo no sé si esto es astronómico, los 400 dólares de salario mínimo. Nóminas que hay y yo creo que parte de lo que plantean también nuestros amigos oyentes es que estos aumentos de salario mínimo como se están proponiendo generarían muchísima más inflación e hiperinflación. Entonces, en realidad lo que habría que cambiar es precisamente el sistema y el régimen. Claro, porque José Guerra decía que después vienen las frustraciones. Claro. Cuando tú pides un salario, ¿no? El salario mínimo debe estar en 400 dólares. Eso generaría hiperinflación, sí. Va a salir Maduro a decir el primero de mayo el salario mínimo lo hemos llevado con un gran sacrificio, etcétera, etcétera, a 50 dólares. Entonces, en eso se afincaba el economista José Guerra que yo no sé si Froylan coincide con eso, pues, ¿no? Sí, José Guerra ha venido planteando, incluso, mediante un video hace aproximadamente un mes, mes y medio, decía que había dinero. Había dinero para... Eso fue antes que se desatara el escándalo de corrupción, ¿no? Porque evidentemente lo hay. Lo importante es la disposición del gobierno. Ahora bien, ¿qué pasa en el país? Dice que, como es un régimen que sus decisiones y sus políticas económicas las impone unilateralmente y no tiene ningún sobrepeso, porque la Asamblea Nacional es igual, actúa igual que la Asamblea Nacional de Cuba. Todos son votos unánimes. Incluso hasta los alacranes también los acompañan a ellos allí. Y entonces, evidentemente, no tiene contrapeso y continúa con una política económica importadora que ha sucumbido, pues, ha llevado al inframundo, a la economía venezolana, al Estado en que está. Entonces, cualquier cantidad que se le plantee, bueno, se llega. Pero esta es la referencia. O sea, el sector privado, el sector privado, ha establecido un ingreso aproximado de 150 dólares. Entonces, cuando hay vocación en un gobierno de resolver, tú te sientas y dices, bueno, la economía está en estas condiciones y vamos, por ejemplo, a promover más empleo en el país y la producción nacional. Que cese la persecución contra el sector privado en cuanto a la apertura de empleos, en cuanto al control de sus empresas mediante la ley de precios justos y todo lo que tiene el gobierno. Entonces, allí podría contemplarse una especie de etapas de evolución de los 5 dólares que está devengando hoy, que es una cantidad risible y ridícula ante el mercado venezolano. Pero no hay ninguna posibilidad. O sea, no hay ninguna vocación. El comité que se reunió, que se acordó con la OIT en enero y que intentó reunirse dos veces, no ha tenido ningún resultado. Y para esta semana de abril, o el próximo mes de abril, debe presentar concretamente propuestas. Pero, ¿qué sucede? Bueno, que el gobierno continúa evadiendo, escondiéndose y culpando a otros países de lo que le está pasando. Entonces, es decir, ahí se debe y se tiene que partir de que mientras no haya un cambio de régimen, evidentemente, para bien lo que decía Mingo y Erika ahora, o sea, para evitar frustraciones y desengaños. Porque, en definitiva, este régimen va a continuar condenando, como lo ha hecho en estos últimos 10 años, a que tengamos el ingreso y el salario más pobre del continente. Sin ninguna posibilidad, porque ya el gobierno compasó del Bolívar fuerte, del Bolívar al Bolívar fuerte, del Bolívar fuerte al Bolívar soberano, del Bolívar soberano al Bolívar digital. Ahora, ¿con qué patraña va a venir? Con el Bolívar atmosférico, o sea, no sé, con otras cosas diferentes, para continuar creando esperanzas que no la tiene tanto. Que el aumento que se dio hace un año, en marzo, a 30 dólares, bueno, se fumó en pocos meses. Ya al año, bueno, está en 5 dólares el salario. Entonces, es una revisión total de toda la política económica del gobierno, y que el gobierno entienda, pues, qué debe hacerlo. Pero eso se demuestra en los hechos. Entre tanto, ¿qué deben hacer los trabajadores? Bueno, continuar con la protesta. Continuar como lo están haciendo, ir a las regiones, fortalecer en medio de la precariedad laboral que se está haciendo en el país, desarrollar todo lo que sea necesario, bueno, para que haya, pues, una definitiva confrontación, porque el gobierno no va a cambiar su política. Y deben votar en primaria, Froilán. Porque es que, escuchándote con atención, aquí estamos como entrampados, y está como el juego, está como trancado, porque hay una palabra clave en todo esto, que es diálogo. Pero tú tienes a tres actores importantes que son régimen, empresarios y trabajadores, que se deberían poner de acuerdo, pero no existe ningún diálogo. Hay empresarios que se han arrimado al régimen por conveniencias particulares, y el régimen le ha dado algunos beneficios para que no bajen la Santa María, o lo ponen en ese extremo. Y los trabajadores son los que están pasando más roncha, pues, ¿no?, que son los que están en la calle. Pero ahora viene el escenario electoral, que lo quiero vincular para que tú mismo lo puedas analizar. Es viable y es factible cambiar del régimen, que es lo que se necesita para poder avanzar y destrancar el juego con unas primarias, y luego con Maduro en el año 24, en una competencia electoral de tú a tú. Que es además el planteamiento del señor Kenneth Rendón, quien asegura que esto no es ni saqueo ni... que no es saqueo, que esto es simplemente producto del socialismo del siglo XXI. Bueno, efectivamente, mira, sí. Primero que nada, las primarias es un escenario en el cual debe participar. ¿Por qué? Porque hay libertad sindical si hay democracia. Y la única forma y la única cabeza de playa que hay en este momento es que los trabajadores y el pueblo en general, no solamente los trabajadores, toda la población participen en unas primarias y que elijan al candidato que ellos quieran elegir. Evidentemente que eso se trata. Pero ahí va entonces la definitiva voluntad política también de los candidatos que van a las primarias. Deben demostrar conexión con los trabajadores, deben conectar con el pueblo venezolano. El hecho de que estén con ese liderazgo tan alicaído o no reconocido por el pueblo venezolano es porque se divorciaron por completo. Y los fracasos que ha habido en los últimos 10 años, lo de la Asamblea 2015, el gobierno interino, presentar las cuentas claras para que de nuevo se reanime una esperanza, porque el pueblo se reanimó en el 2013, con las elecciones que ganó Capriles en el 2013, porque él las ganó, pero después se desanimó. Entonces, porque vio a una dirección política totalmente equivocada, desfasada, incluso con todas las acusaciones de corrupción que aquí ha habido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el escenario de las primarias es el propicio para que, uno, para que se le presenten propuestas concretas de redención del mundo del trabajo en Venezuela, por una parte, pero también del rescate de las instituciones democráticas. Pero eso tienen que demostrarlo, en propuestas concretas. Y los trabajadores, darse a sabiendas, a sabiendas que participar en elecciones que, ante un régimen que es una, que se comporta pues como una de las peores dictaduras que ha tenido el continente latinoamericano, es una oportunidad para que, para que la gente subierta, pues vamos a decirlo, todo el orden que ha establecido el gobierno. Pero no, no per se creer que el gobierno va a creer que va a ir a unas elecciones limpias. Pero ir a un proceso, elegir un candidato que sea, es un espacio también importante para los trabajadores venezolanos, siempre y cuando haya propuestas que convenzan al pueblo de que la oposición venezolana va en esa dirección. Te están preguntando si la solución no sería privatizar las empresas que están en manos del régimen y reducir la nómina del Estado para llevar el salario mínimo a lo que realmente debería estar. Bueno, mira, eso en una economía que está en la ruina como la venezolana es un, es una propuesta que hay que revisarla también, por supuesto. O sea, ¿cómo haces tú para rescatar un país que está totalmente en la ruina y empresas que están totalmente en la ruina como la que está? Es evidente que va a haber necesidad de buscar capital privado porque bien sabemos que la Constitución Nacional establece límites para que se privaticen totalmente todas las empresas, pero vayamos al término. ¿Quién ha sido el mayor privatizador de la industria petrolera en Venezuela? El gobierno. El gobierno ha privatizado precisamente por haber quebrado a PDVSA, por haber quebrado a las empresas básicas a las empresas básicas en Guayana por haber destruido Can TV, la electricidad, todo eso ha sido evidentemente que para poder recuperar un país, además de sacar del poder a estos vándalos que tenemos acá, se va a requerir de capital privado, no va a poder hacerlo por sí solo cuando se han perdido en un país de más de 400 mil millones de dólares, cosa que serían los productos internos brutos de 4 o 5 países de América Latina, o sea, ahí hay que quitarse militos, es como el tema para que entremos a los trabajadores que me estén escuchando, el tema de las prestaciones sociales, el tema de sentarse y decir, bueno, si no hay retroactividad, la retroactividad se la comió el régimen también, se la comió por completo, todo lo que tiene que ver con los salarios anteriormente planteados, ¿de qué se trata entonces? Que el trabajador quiere un salario digno, un salario suficiente y eso implica retomar una nueva realidad económica que no será con este gobierno, con este régimen. O sea, que por ejemplo, para esperar y para tener algo de esperanza con relación a un organismo como la OIT, también habría que salir del régimen para poder tener resultados, ¿no? Claro, sí señores, es decir, mira, la OIT, si algo tiene claro, es que tiene un gran expediente de más de 20 años, desde el año 1999 hasta hoy. O sea, la OIT ha tenido, si algún país conoce lo que pasa en Venezuela, es ese organismo y evidentemente sabe que como la OIT no es un organismo, vamos a decirlo así, político, no es un partido político, como tampoco es un tribunal, lo que hace es el seguimiento a los convenios internacionales que se apliquen. Sabe muy bien que este golpe no sirve de escenario para denunciarlo y en efecto, la reunión del próximo abril es clave, ahí se va a saber la fotografía, veamos esa fotografía, ¿qué va a decir el gobierno ante ese compromiso que asumió en enero de discutir los parámetros de fijación de salario? Pues si viene con el mismo cuento rayado de las sanciones, es un cuento recible que no se lo come nadie, entonces, ¿qué se va a proponer? Y ahí es donde viene pues la posibilidad de una gran confrontación social, nacional, porque el gobierno va a pretender de nuevo justificar la ruina y la precariedad laboral que hay en Venezuela y eso no lo van a aceptar los trabajadores por las sucesivas manifestaciones que se están dando en todo el territorio nacional, como la que se dio ayer. Maduro está cometiendo crímenes en el ex de la humanidad. Totalmente. Mira, Maduro tiene en un último artículo que saqué la semana pasada, yo decía algo así más o menos, tiranos del mundo, temblar con el tema de la de la de la CPI y las sanciones que le pusieron a Putin. Lo mismo que le hicieron a Putin, porque es que Maduro es de la misma estirpe de Putin y es de la misma estirpe de Díaz-Canel y de los Castro y de Daniel Ortega. Son personas que creen que son dictadores eternos, su régimen creen que es eterno, que no tienen por qué, no reconocen la alternabilidad y siempre van a buscar excusas. Bueno, a él le esperan la CPI, le esperan eso, eso está que ha escrito porque ha cometido los mismos términos que lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en sus propios pueblos, en el caso de Cuba, que por cierto sus elecciones fueron risibles porque dicen que hubo una participación del 70% es igual. Entonces se trata de que Venezuela sepamos con quién nos estamos enfrentando sin tener ninguna ilusión. Sí. Gracias, Freilán, se nos agotó el tiempo. Freilán, Barrios, amigos, a las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó por todos los medios mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Cluípico, calidad y servicio de primera clase. Salón de belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distaci Motors, tu concesionario Honda en la